En pleno proceso de producción, Disney y Pampa Films lanzaron hoy el trailer de Monzón, la serie biográfica que muestra los pasajes más importantes de la vida del ex triple campeón mundial de boxeo, en un vertiginoso video de poco. Menos de un minuto y medio pueden verse diversos momentos con la violencia, la adrenalina y la muerte como común denominador, especialmente la investigación del asesinato de Alicia Muñiz, última mujer y madre del hijo menor de Monzón. Dividida en trece episodios de una hora de duración, la serie, que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Inca, se propone contar los hitos de la vida del gran campeón, si bien podrá verse por la señal de Cable Space en 2019, todavía no se confirmó su fecha de estreno. Jorge Román, el bonaerense, personifica a Carlos Monzón, al igual que Mauricio Paniagua en otra época de la historia, y lidera un elenco integrado por personalidades como Celeste Cid, que hará el papel de Susana Jiménez, Carla Quevedo, como Alicia Muñiz, Soledad Silveira, como Elba, Diego Cremonesi, como el fiscal Gustavo Parisi, Gustavo Garzón, como el doctor Roberto De Luca, Florencia Ray, como la doctora Patricia Rosello, Paloma Kerr como Pelusa, la esposa, entre otros. Fuente, de la AM.